Si ves esta araña en tu casa, corre y pide ayuda, pero antes no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar para más tops. La araña violinista tiene una de las mordidas venenosas más peligrosas para los humanos. Es un insecto considerado más peligroso que la viuda negra, ya que puede provocar la muerte debido a que su veneno disuelve los tejidos y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico.